Puede hacer que se tambalee, si se cumpliera, que ojalá que no, no solo el Barça, sino el fútbol español y nuestra liga. Porque ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça, que repito, habían empezado, iban por buen camino, con sintonía entre ambas partes, pero tras los últimos acontecimientos, Messi reconsidera todo para las negociaciones, para renovar su contrato, que recordamos, termina la temporada que viene. Y la idea que tiene ahora mismo el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Eso es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el FC Barcelona. Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir, porque se lo vengo diciendo durante todo el año. Sí tengo que convencer a Messi, no sé si es sí o no, no sé. Y claro, es el mejor jugador del mundo, y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo, y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, que es, por mi parte, somos como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Messi le acaba de comunicar oficialmente al Barcelona que se quiere ir, y que está dispuesto a ejecutar la cláusula que le permite rescindir unilateralmente, al final de la temporada, su contrato. Messi le comunicó al FC Barcelona que quiere abandonar el club. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué? Sí. ¿Cómo lo ves, cómo lo ves? Difícil. ¿Difícil para quedarse? Sí. ¿Y el Manchester City es una buena opción? No sé. No hay nada que hablar. ¿No? Hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça. De que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de la temporada podía decidir si me iba o no, y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga en el medio de este lío del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda la fecha. Y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, el cual me ayudó desde que llegué. El club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también vi todo por este club y nunca jamás me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir.